Y acá lo dejamos reposar, lo que son 15 minutos de café dentro de nuestro recipiente. Nuestros esquejes, recuérdenlo muy bien, que lo puede hacer con mucha confianza. Después de haberlo retirado, vamos a colocarlo a un macetero que ya también está preparado. Amigos y amigas, el día de hoy, mi gente preciosa, les voy a compartir un enraizante perfecto. Si no ha encontrado ni un enraizante que usted no encuentra en su casita, pues acá tiene uno. Y en esta ocasión estamos hablando del café instantáneo, que nos ayuda a enraizar todo tipo de plantas, verduras, incluso a los que son frutales, nos ayuda a enraizar el café que utilizamos para nuestras plantas. En esta ocasión no vamos a utilizar café hervido, sino que vamos a utilizar el café instantáneo. Que esto es un beneficio importante, que nos ayuda en nuestro jardín. Y acá es muy fácil de prepararlo. Pues ahorita vamos a la preparación y lo que vamos a hacer es algo fácil. Muy excelente trabajo. Acá tengo yo medio litro de agua que lo voy a preparar para que usted se dé cuenta que el agua es natural. Y acá tengo yo ya preparado, esto es lo que yo voy a utilizar en este momento. Vamos a hacer el trabajo muy especial. Y lo que vamos a hacer acá es colocar lo que son dos cucharadas de café en polvo dentro de nuestro recipiente. Y acá colocamos dos cucharadas de café dentro de nuestro recipiente. Y esto es algo especial, es algo fácil de prepararlo. Y acá tenemos el enraizante que usted puede ver. Es perfecto de hacerlo. Y nos ayuda en el jardín para que podamos tener plantas hermosas y bien preparadas. Y así es como nos ha quedado nuestro enraizante. Ahora lo que hacemos, yo voy a utilizar el que ya tenía preparado. Tiene dos horas de haberlo preparado. Igual tenemos que hacer con el que preparamos. Lo dejamos reposar dos horas. Siempre no se le olvide que tenemos que dejarlo en sombra, no en el sol. En sombra para que nos ayude a hacer el maravilloso trabajo. Acá vamos a cortar un esqueje de clavel. Este es un clavel pero hermoso. Vamos a cortar también un durazno. Y van a ver ustedes la maravilla que vamos a enraizar. Y vamos con un esqueje de salvia que también vamos a enraizar. Acá vamos con una salvia. Bueno, acá tengo yo ya listos mis esquejes. Y si se dan cuenta, tengo durazno, tengo clavel y tengo salvia. Esto es lo que vamos a enraizar. Lo que vamos a hacer es preparar nuestros esquejes para colocarlos dentro del líquido que ya tenemos preparado. Y lo más fácil, lo más importante es que venimos acá y le cortamos lo que son las puntas de nuestros esquejes. Limpiando así que nuestros esquejes estén listos para el enraizamiento. De esta manera es como obtenemos muchas matas más en nuestro jardín. De esta manera es como nos ayudamos perfectamente en un jardín hermoso. Un jardín que tiene que lucir lindo y precioso todos los días. Y seguimos acá limpiando nuestros esquejes. Que de esta manera usted se va a beneficiar con los frutales. Si usted quiere que sus frutales le aumenten más en el jardín. Pues acá tiene el secreto de la abuelita Ofelia. Que esto le va a funcionar a usted de una excelente manera. Preparando estos esquejes con este enraizamiento. Que si nunca lo había utilizado. Mi gente preciosa a partir de hoy utilice lo que es el café en polvo. No nos ayuda a abonar nuestras plantas. Pero si nos ayuda a enraizar perfectamente. Pues el café instantáneo nos ayuda para enraizar. El café que es ya hervido nos ayuda a abonar nuestras plantas. Acá tenemos ya listos nuestros esquejes. Recuérdelo muy bien. Que este es un excelente trabajo que hacemos en el jardín. Y estamos allí viendo que nuestro jardín crezca. Que nuestro jardín luzca hermoso. De esta manera enraizando esquejes de diferente flor. Diferente tipo de frutos. Así es como obtenemos bello el jardín. Y también nuestro huerto. Acá vamos a colocar nuestros esquejes. Viendo que abajo no tenemos nada reposado. Está completamente ya todo disuelto. Y vamos de esta excelente manera. Es como vamos a colocar nuestros esquejes de esta forma. Acá vamos a colocar nuestros esquejes. Recuérdelo muy bien. Que lo puede hacer con mucha confianza. Y es un maravilloso trabajo. Y nosotros muy felizmente hacemos este trabajo en el jardín. Y acá lo dejamos reposar lo que son 15 minutos. Esperando que el poderoso café instantáneo nos ayude con el nutriente. Todos los nutrientes que provee. Nos ayude a que los esquejes se alimenten muy bien de todos los nutrientes. Y así vamos a lograr el maravilloso enraizamiento. Y después de haberlo dejado reposado dentro del recipiente donde tenemos ya colocados nuestros esquejes. Después vamos a colocarlo a un macetero. Donde vamos a esperar lo que son 20 días para que nuestros esquejes ya estén todos propagados. Y de esta forma ya podemos pasarlos a un macetero muy grande. Y acá vamos con el último de los procesos que vamos a hacer acá. Es retirar los esquejes. Después de haberlos retirado vamos a colocarlo a un macetero que ya también está preparado a la tierra. Acá tenemos ya colocado lo que es nuestro sustrato. Que también ya está desinfectado. De esta forma es como usted puede tener árboles frutales en su jardín con mucha confianza. También puede tener excelente calidad de flores. Todo tipo de flor tiene un lugar preferido en nuestro jardín. Y estas flores lucen muy hermosas. Y adornando de una hermosa manera su jardín. Así es que de esta forma podemos disfrutar de los enraizantes. Que esto no lo tire. Porque esto nos puede servir para muchos más esquejes. Tanto así como tanto lo podemos colocar. Al final en vez de riego podemos colocar lo que es un poquito debajo de los esquejes que ya plantamos. Así como es cicatrizante nos ayuda también a enraizar nuestros esquejes del tipo de planta que nosotros queramos colocar. Bueno amigos y amigas. Espero que este consejo tan maravilloso le haya gustado. Y que usted también pueda hacer estos enraizamientos en su casita con mucha confianza. Y así va a tener hermoso su jardín. Bien lucido y muy fácil de hacerlo mi gente preciosa. Amigos y amigas. Esto ha sido el consejo del día de hoy. Espero le guste. Hasta pronto mi gente. Y amigas. Y amigas. Y amigas.